Nos va a andar mintiendo el director. ¿Usted ya le dio el teléfono o usted me cuenta? Si el lunes, si los vuelven a tratar mal, me dice, porque yo los cito al Congreso para que me rindan cuantos, porque está tratando mal a la gente, no tiene por qué tratar mal a nadie. Muchas gracias, muchas gracias. Las doctoras estas que mencionan los nombres, dicen que se están manipulando, que tenemos que pelar la verdura y nosotros ya no damos más. A ver, es carita la comida. Vamos a ver, carita. Solo le quiero robar un minuto, diputada. Yo actualmente soy la economa de acá. ¿De ustedes que se están quejando? No, no sé si se están quejando, no. ¿No? Pero, este, ellas lo que solicitan para poder resolver el inconveniente que ellas tienen es que yo vuelva a este puesto. ¿Y usted puede venir? No. ¿Usted no puede venir ya? No. Fíjense que yo me tuve que ir del servicio hace, ay, no sé cuántos años, pero sí años. ¿Usted ya no va a venir para acá? No, no, no. Acompáñame a ver el carrito de la comida mientras me cuenta. Quiero comer el carrito que siga, o sea, ajá. Sí, fíjense, si quiere leer el acero, resumo rapidito mejor porque lo que quieran, ponga atención. Este, yo me fui del servicio por lo mismo, por la cuestión de por qué le quitaron a este personal que ellas dicen que ahora les hace falta. Por ese motivo yo me fui, uno. El otro es de que, pues mi madre desgraciadamente enfermó y se no fue. Entonces, se dio la oportunidad en el traslado para servicios médicos donde yo estoy como auxiliar. Entonces, el compañero falleció y se dio, y se dio. Pero yo de aquí iba. Vamos, acompáñenme para ver el carrito de la comida y me sigue platicando. ¿Dónde estaba el carrito? Vamos, pues. Entonces, usted ya no vuelve para acá. A ellas hacen escrito, ellas me llaman, que yo regrese. Es que la quieren. Ya no, no, no. No, es que ya no es sano para que yo vuelva. Entonces. Bueno, que pongan a alguien más, pues. Sí, mire, lo que pasa, era lo que le decían. Pero ellas, pero ellas, no sé, se empecinan, se encaprichan en que tenga que ser yo. Entonces, yo le digo a ellas, miren, la situación mía es ahora diferente. Yo tuve la oportunidad de superar mi graduarme. Entonces, si a mí me ponen, a mí me gusta, me dice usted. ¿Dónde está el carrito de la comida? Ajá. Si a mí me ponen a escoger. ¿Cuál? Entre que si me regreso a mi puesto, a mi puesto a funcionar. ¿Vaya entonces que sea otra persona que venga apoyar después? Pero ellas, decia, se me hostigan a veces de que quieren que yo regrese, pero yo definitivo. Ellas si me ponen a escoger, yo lo regreso. Vaya, entonces que pongan a otras personas. ¿Quieren que vaya? Allá voy. Solo va a ver un carrito de comida y voy con usted. Ajá. Pues sí. Y de hecho, por eso me acompaña el compañero de Recursos Humanos, Eli. De que, por eso atacaron a la compañera. Ajá. Y que está el licenciado Chanko, que viene a la parmía. Acá. Eli. A ver, ¿dónde está el carrito de la comida? Pero no puedo entrar donde hay pacientes. Donde hay pacientes no puedo. No voy a ir para ver. ¿Lo vas a traer para acá? ¿Lo vamos a traer para acá? Cuando termine ahorita de dar la comida. No, ahorita no traemos. Pero es que se le está dando comer a la paciente. Dele de comer a los pacientes y después me enseñan el carrito. Mientras voy a la lavandería. ¿En lo que lo traen? La lavandería es aquí. Vamos a la lavandería rápido y ya solo vemos el carrito y nos vamos. ¿Ya? Ya, ya, ya. A ver. Vamos, pues. Mande. Sí. ¿Y esta camilla sirve? Sí, exacto. ¿Y esta camilla sirve? Ya está oxidada. ¿Esta camilla la están usando? Sí, ahí se salen los pacientes. Esas son las que usamos nosotras, señoras de diciembre. Pero estas camillas hay que comprar camillas. Miren esta camilla cómo está. En vez del carrito. 160 mil que está allá escondido. Un par de camillas. El gerente financiero que no justifique. Mire, en lugar de haber comprado ese carrito que está allá. ¿Por qué no compraron camillas? Miren cómo están las camillas, director. Aquí. Las camas de los pacientes están quebradas, señora. No. No, director. Y el gerente financiero le da risa. ¿Vamos a la lavandería? ¿Dónde está la lavandería? Aquí, aquí al fondo. Vamos, pues. Miren, aquí están estas cosas que nos sirven, ¿ve? ¿Cómo están? Ya no los saludamos. Sí, los saludé, aunque sea de lejos. Acá al fondo. ¿Ahí está la lavandería? Sí, acá al fondo. ¿Y estas cosas nos sirven? No sirven. Miren estas. Estas sirven cuando se llenan los encamamientos. Eso mismo. Miren cómo están. Nosotros solo le ponemos el colchón encima y el rinste tiene que quedar así. ¿Y esta es la lavandería? Esta es la lavandería. ¿Cómo están las amigas de lavandería? ¿Todavía están aquí? Están descalando. Están descalando. ¿Ya terminó la jornada? Ya. ¿Ya? ¿Cómo están? Aquí. Aquí estamos nosotros. ¿Cómo les va? Pues sí, descansando. ¿Ya terminaron? Mucho gusto. Sí, descansando porque ya terminamos. ¿A qué hora terminaban? Ah, a las seis terminamos. Ah, pues ya se tienen que ir. A las siete nos vamos. Vaya pues. Ya hay que irse a descansar. Sí, a las siete. Mucho gusto. Pues para conocer cómo funcionan las lavadoras, cómo están. ¿Están funcionando? Sí, las lavadoras sí están funcionando. Solo una tenemos que no nos sirve. No funciona. Que no nos sirve. Y las secadoras también que no nos sirven. Bien sirven, pero no secan bien. Y aquí el gerente financiero, ¿qué nos dice? El personal de mantenimiento. Usted es el personal de mantenimiento. Cuéntenos cómo está gestionando ahí para que reparen. Ya está en proceso. Todo está en proceso en el Ministerio de Salud. Y es que mira, licenciada, tenemos mucho tiempo de estarle insistiendo por una lavadora que nosotros dicen así. Viera que tenemos mucho tiempo. No le cueste cuántos meses porque no tengo yo anotado cuántos meses tenemos. Y viera que esa es la lavadora que nosotros nos interesa que nos la arreglen. ¿Cuál es? Enséñenmela. Pero no nos la han arreglado. A ver, ¿y por qué mantenimiento no se le ha arreglado su lavadora? ¿Cuánto cuesta arreglar una lavadora? ¿Cuándo hicieron la solicitud? ¿Ah? ¿Cuándo hicieron la solicitud? ¿Ustedes cuándo la hicieron? ¿Esta es la que no sirve? A ver, mantenimiento. ¿Qué está haciendo para acá? Porque ya le hicieron el requerimiento hace varios meses. Ya vino el proveedor. ¿Cuándo vino? Vino a hacer la visita técnica. ¿Cuándo vino? Fue la semana pasada. ¿Es cierto que vino? Pero no vino aquí. No vino aquí. No, el técnico no vino aquí. Bueno, pero incluso él... Entonces, ¿a qué vino el proveedor? Él vino a ofertar. Él ofertó prácticamente. ¿A un proveedor? Sí, es el proveedor. Es que nosotros... Ajá. ¿Para repararla? Correcto. Nosotros prácticamente solo vemos... ¿Y el proveedor solo habló con usted y no vio lo que tiene que reparar? Ajá. ¿Ah? Bien, vinieron a los equipos. El problema es que digamos... El detalle está, licenciada, de que en Guatecompras solo él ofertó. ¿A Guatecompras? ¿A Guatecompras? Sí, es de Tecnipro. ¿Y? Entonces solo él ofertó y realmente... ¿Pero cuánto le puede costar esto con una compra de baja cuantía, no? La lavadora en sí sirve. El problema que tiene es una fuga de agua que nos está generando el problema. Una baja cuantía no saca esto. Es más caro. Por eso primero se publica la necesidad del servicio. El proveedor debe, viene, porque se quiere visitar, viene y detecta los daños del equipo y luego con eso oferta. Y ese proceso es que estamos, pero ahí está. El detalle está que como solo ese proveedor... Han pagado como 600.000 euros, pero eso es lo que han pagado por lo antemunito. Vamos a decir, lo que no vamos a hacer. ¿Te iba a quitar hojas que no te sirvían? Sí, la roja. ¿Ya tiene el carrito? Sí, fíjense que... Bye, boy. Como solo fue el que vino y realmente sobrevaloró... ¿Cuánto le pusieron? 42.000. Entonces yo considero que no. Entonces lo que hicimos... Lo que hicimos con la encargada de compras fue botar el evento, porque no es posible que por un drenaje y por una fuga de agua nos vengan a borrar eso. Pero compran otras cosas sobrevaloradas e innecesarias, como ese carrito de comida. Porque en ese caso se va a considerar que... Ajá. ¿Verdad? Ok, entonces ¿qué podemos hacer con el sugerente financiero para poder repararles la lavadora que sí les interesa a las señoras? Pues como nosotros dependemos de la oferta en el mercado y que luego... Después que llenen los requisitos, que se atrapa la necesidad para poder... Este... Enjudicados. Lastimosamente, nosotros solo contamos con personal técnico, ¿no? Que nuestro personal de mantenimiento lo tendría que solucionar. Nosotros solo tendríamos que adquirir accesorios, repuestos. Pero ya ese necesita el conocimiento profesional. Entonces, el temor para nosotros es eso de que vengan las empresas y que sobrevaloren el trabajo. Y eso es un riesgo. Pero aquí también hay otras sobrevaloraciones y eso sí no le preocupa, ¿verdad? No. No, dice. No, no, porque nosotros cumplimos con lo que dice la norma. Ahí sí que hay procesos y los... ¿No vieron el carrito ahí de comida? O sea, ese carrito es un gasto innecesario y carísimo, pues. ¿De qué sirve un carrito de 60 mil? Aproximadamente. De 60 mil. Lo vamos a buscar, vamos a pedir, llevarnos el no. De 60 mil guardado en una bodega ahí en la cocina. ¿Cuánto se podría comprar con 60 mil? ¿La lavadora se hubiera podido reparar? Sí, licenciada, nosotros necesitan esa lavadora. Fíjese que porque ahí está llena de agua. Si nosotros la abrimos, aquí es donde llega la línea de agua. Y aquí nosotros estamos padeciendo ahorita de mucho deje. Si la abren, se sale todo el agua. Se nos abre. Vaya, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta pieza? A ver, mantenimiento, ¿qué vamos a hacer? Porque eso se tiene que solucionar. No se va a quedar ahí... Sí, correcto. ...hecha a perder. La compañera de compras ya volvió a subir el evento para que vuelvan a ofertar los proveedores. Y estamos en espera de ver quién... ¿Hace cuánto lo subió? Ella lo subió hoy. Hoy que yo estaba en la cocina. Bueno, vamos a ver el carrito de comida. Pues voy a darle seguimiento a esta adjudicación para que puedan ustedes tener su reparación. Leitacamos, por favor, disculpe, perdón. Bueno, yo hago todo lo posible, pero ya ve que los que ejecutan son estos señores que están aquí, ¿verdad? Para algo que... Pero para algo que sirva la fiscalización, primero Dios. Yo le voy a dar seguimiento aquí al director. A ver, no encontramos, ¿verdad? Vamos al carrito y nos despedimos. Mande. ¿Cómo está? Gracias. Fíjese que yo acá soy trabajador del hospital, soy parte del barrio acá, ¿verdad? Fíjese que, pues yo, mi queja es sobre la señora Mildred Manzaneros. Ella, ya me la mencionaron, ¿verdad? Sí. No. Sí, ya. Es la señora de la cocina. No, no. O sea, que hay información. Ah, ya. Sí, ella es atención al público. Fíjese que yo con ella tuve un inconveniente. Igual mis jefes lo saben. Ellos me llamaron para que arregláramos eso. Y el doctor ya le dije, no, doctor, deje. Para mí no me gustan los problemas, ¿va? Y no, mira que esta señora... Y yo por hacerle un favor a una persona, ¿verdad? La gente me conoce y el doctor me conoce. Yo soy servicial acá. Y no, mira que esta señora me demanda felicidios. ¿Por qué? Por, pues, a ver. Porque el problema no sé cómo surgió. Que ella me haya demandado allá. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le voy a contar. Le dimos el acompañamiento. Me dio acompañamiento a él. Pero fue una denuncia real, fue una denuncia... Fue un... Fue un... ¿Qué podemos llamar? Fue un altercado que se dio en la emergencia con el doctor. Se pelearon. Se cruzaron palabras. Lo asistimos porque él se acercó a mí. Lo asistimos, le hicimos una... Ahí sí que hubo una ruta de acción, licenciado. Cuando planteamos la ruta de acción, pues el compañero dijo, no. Se le advirtió, mire, puede ser que tenga estas y estas consecuencias. Y ahora tiene consecuencias. Fíjese que, pues en ese día, igual ellos me dijeron de que arregláramos eso. Pero yo soy bastante evitado de los problemas. Y el caso sucedió así. Llegó una ancianita, que tenía a su hijo acá. Vengo yo y le dije, abuela, si ya le dieron permiso, pase a dejarle a sus cosas. Vino la señora y me dijo, mira, tú quién eres aquí en este hospital. Me dijo, tú lo único que eres es un pinche conserje. Incluso los muchachos me agarraron de broma a decirme, pinche conserje, pinche conserje. Entonces me doyó, igual le contesté. ¿Saben por qué estamos en este hospital así? Le dije, por gente como usted. Porque nos debemos a la gente. Yo me molesté también. Y él tiene razón. Así es, se le dio el acompañamiento. Bueno, ¿y entonces usted qué está haciendo para poner el lugar a la gente como recursos humanos? Pues, ¿por qué tengo que venir yo en una fiscalización que me salgan que se dijeron y no se dijeron? Sí, sí, incluso yo, ellos me dijeron, el doctor me dijo. Sí, pero ahora tiene una denuncia. Ajá. Es que todo eso en la... Sí, él, mire. No, es que él me dijo, y el doctor me dijo también. ¿Y ahora qué va a hacer con la denuncia? Pues ella, eso... Y mientras tanto hay un baño ahí con jabón. Y mire pues, diputada, se ha dado un problema con esta señora. Ahora, yo no sé, yo soy parte del hipocó de mi barrio, yo estoy de este barrio. Incluso se estuvo hablando en una reunión que tuvimos, se ha dado un problema. Y no la señora... A ver, director, mientras todo esto pasa en su hospital, ¿qué hace? O sea, ¿cómo se puede apoyar ahí? Sí, candidato. ¿Verdad? No, no está para lo que es. Sí, póngase que... Pero usted me lo va a decir a mí, yo me voy y todo se va a quedar igual. Lo peor, porque van a tomar represalias contra todo el mundo. No, no. Y nos merecemos a la gente. Miren, ¿por qué está ese jabón así? Usted se lo picamos. Lo compran líquido y en bola. Es que ese es jabón en bola y lo hacen líquido. Y nosotros lo hacemos en líquido. Pero, ¿por qué no compran líquido mejor? Bien, ahorita ellos están comprando, pero solo para que haya máquina, porque aquí le estamos en ese jabón. Pero no entiendo, entonces, ¿por qué si ellas necesitan un jabón líquido siguen comprando en bola para que lo deshagan? ¿Qué se hizo el gerente financiero? A ver, ahí hasta me va a decir que eso fue lo que me requirieron. Bueno, yo eso es mi... Incluso me amenazó. Lo siento mucho, pero el director tiene que hacer algo aquí al respecto. Y yo le digo que, me dijo, te va a pasar la que le pasó a tu sobrino. Y créanme, eso es que ha venido un proceso tras proceso. Y ya con eso... ¿Y podemos apoyar al compañero director? Sí. ¿Pero que no se quede nada más en la fiscalización? Sí, por lo mismo, yo soy bastante evitado de los problemas. Él me conoce muy bien. Sí. Yo no lo conozco muy bien, director, pero espero conocerlo bien para que arregle las cosas aquí. Pero para decirle que si lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyar. Va, pero no me lo diga nada más porque lo está viendo PopTun. Yo me he enterado de esto. No, por el doctor, mi respeto. Porque estoy viendo los problemas que hay. Va, por favor. Mire todo lo que traigo de la fiscalización y solo me dediqué a ver los problemas del personal. Me quedó esto de hacer. Mire, a ver, ¿por qué no le compramos jabón líquido a la... Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no le compramos jabón líquido a las señoras de la lavandería? No, que están deshaciendo las... Estas son técnicas propias del servicio que ellas manejan. Hay una lavadora que se trabaja con jabón líquido. Pero ¿por qué siguen comprando en bolas si ellas lo que necesitan es líquido? Estas máquinas, esa es la técnica que usan ellos. No, eso no es una técnica. Bien, bien, le voy a explicar. Este jabón es... Licenciada. Ay, ya mejor me río, fíjense. Mire pues... Director, venga, me voy a reír con usted. No de usted, con usted. Con jabón ámbar o... Ay, no. Primero suavizan la ropa con esa... Es que no estamos en una casa, aquí estamos en un hospital y es un montón de ropa. Si usted estuviera en mi escritorio, las justificaciones que ellas ponen... Ustedes pidieron este jabón en bolas. Porque esta... Porque la ropa viene muy manchada. Porque nosotros... No, hombre, dire... Pero ni siquiera ya lo están usando. Yo tengo 19 años de trabajar y ese hemos usado, sí. Pero ¿y entonces por qué no se los cambian? Miren, esas cosas ni ameritan que haga yo una fiscalización para que se solucionen. Pues estas son cuestiones que se pueden solucionar aquí, que platicando. Gerente, salga a los servicios, platique con la gente un segundo. Tómese un día nada más. Miren, si yo vine desde Guate. Sí, ahí a mí que les atiende de eso. ¿Es cierto? No, él viene solo cuando nosotros le decimos que viene, pero al contrario, no. Igual el señor director no. Él no nos visita. Yo me he pasado aquí, hasta he comido con ustedes algunas veces ahí. Sí, pero no siempre viene seguido. Sí, que viene todos los días. Sí, que viene todos los días. Ahora todos los días va a estar en la batería deshaciendo las bolas de jabón porque sí, la técnica. Bueno, ya las dejo, voy a ver el carrito y ya me voy. Que Dios la acompañe, que Dios la guarde. No fui a encamamiento porque no me gusta sacar a los pacientes ni exponerlos, pero me preocupa mucho cómo están. Mante, vamos a ver el carrito porque ya lo tienen allá afuera. Pero mire, yo quería exponerle el caso de enfermería en los encamamientos. ¿Dónde está lo del carrito? ¿Para allá? No, el carrito que me iban a enseñar. Hay que ir allá. Ah, ¿por qué? Hay una lucha de camillas y cosas bien. Pero solo quiero ver el carrito porque si no me están esperando las señoras de cocina. Esa es la chatarra que hay que sacar y esa ley es la que sigue en el Congreso que todavía no logramos avanzar en la agenda, pero estaba para el jueves agendada para que avance en su aprobación. Pero nos emocionaron la ampliación presupuestaria, entonces ya no pudimos continuar aprobando la agenda. ¿Dónde estaba el carrito? A ver, enséñame pues, pase. Y ya nos despedimos. Señores, ya. ¿Dónde estaba el carrito? Quisiera que quedara eso en usted. ¿Cuál? Perdóneme ya. El área del encamamiento. ¿Qué es lo que tiene el área del encamamiento? Fíjese que yo por el momento estoy en el servicio del intensivo adulto, pero se da la casualidad que a veces los pacientes se satura el servicio, entonces no hay donde poner pacientes. Solo tenemos tres camas. Están saturados. Nosotros contamos solo con tres camas. Entonces, tuvimos un caso muy, que a mi persona fue muy marcado, fue un paciente que estaba quemado, lo teníamos que tener aislado. El servicio donde nosotros estamos, licenciada, no es apto para eso. ¿Encamamiento de? Es el UCI adulto, se está hasta el fondo. Ajá. Ahorita hay pacientes, ¿verdad? Las compañeras metieron a los cubitos, a los pacientes que estaban en el pasillo para que usted pueda entrar. Ah, va. Yo voy a ir ahorita a ver, miren la comida, pues. Este es el carrito que sí funciona. Me voy a hacer un poco lejos porque no le va a caer un pelo ahí. Esta es la abertura que el funcionista nos obliga a que la tenemos que pelar. Por ejemplo, ¿cuántas personas tuvieron que alimentar? Mínimo 50. Y más, a veces tenemos más. Y cuando menos son 40. Y para dos personas, 50 personas. Vean las necesidades. Esas sí son prioridades que tienen que tener. Director. Mire, pero fíjese que después de dar desayuno, tenemos que venir a dar un té de ishbut a las señoras. O sea, los tienen que cocinar y venir a dar las dos personas. De luego tenemos que lavar los platos. Y venir a dar reforción. O sea, que hacemos un total de 200 dietas, entre dos, en un turno de la mañana. Ya les dije a ellas que les voy a poner más personal. Y que el lunes, que el lunes ya van a tener para tener más, un mejor tiempo para trabajar. Y esperamos. ¿Palabras? ¿Palabra de honor? Que mire. Palabra de todo. Es cambio de honor de todo. Ahí me lo van a estar diciendo todos para ver si es cierto. Y le vamos a llamar para darle flores a él y a usted. Si no tenemos la gente que necesitamos, el martes la llamamos temprano. ¡Ándale! Pues sí, así tiene que ser. Y lo llamamos al congreso, dice el diputado. A ver, aquí está la comida. Pues aquí estaba, ¿qué era eso? El plátano. Este es plátano. El plátano. El colito separado. Traigo el cabello suelto, me voy a alejar. La verdura que tienen que pelar. El atol de las... El mochito. Y aquí están las claras de huevo que cumplimos las dietas hiposóricas y dietas blandas. Y ya... Por acá cargamos el quesito que dimos. El quesito fresco. Y tenemos... Teníamos un cierto problema con los insumos, pero eso sí nos lo han resuelto. Muy bien, director. Ya una estrellita en la frente para usted después de tanta madriada. Muchas gracias por la paciencia y por haberme esperado. No, no. ¿Qué dice la gente? Respuestas. Rayos X, dijo el gerente financiero. Lavandería tiene un personal. Lavandería también necesita más personal y su lavadora... ¿Cómo se llama? La reparación de la lavadora. No se me dejen mandar por las señoras estas que dicen que... No, hombre. No se dejen manipular. Que... No, para lo que tiene que hacer, no robamos la verdura. Estuve en esto... Lo esperé... Es verdad, me esperó... Y vine tarde porque me tardé en ladriz. Ahorita voy para allá. Las señoras no quieren venir. No, no se va. Las señoras estas no salieron. Está bien, no vamos a pelear. Peleé en la mañana con otra ya de recursos humanos. Ya no va a pelear aquí. Ya me doy en los pies también. Pero voy a... Por último voy a entrar a un servicio que me están pidiendo. Para ya despedirme. Me comprometo a darle seguimiento. Yo siempre le doy seguimiento, aunque la población no se entere. Pero yo hago citaciones, yo pido informes. Estoy encima exigiéndoles a las autoridades. Si el Ministerio de Salud no hace cambios aquí, es culpa de ellos. No es mía. Yo soy diputada, yo pertenezco al organismo legislativo. No soy del ejecutivo. Y no soy de semilla tampoco. Yo soy diputada, que no soy oficialista, pero quiero apoyar en la medida de lo posible a la población. Por eso hago estos viajes largos. Y ayer estuve en Sayagché. Hoy me dediqué todo el día a Popthum. Fui a un puesto de salud, fui a un centro de salud, estuve en Ladriz. Ahora estoy aquí, ya tenemos varias horas de estar aquí, ¿verdad? Pero les agradezco las flores. Me conmovieron muchísimo que me reciban con cariño. Que traten bien los diputados en estos tiempos ya es bastante. Pero les agradezco mucho. Voy a ver el servicio ahorita. Vamos pues. En nombre de los pacientes y del pueblo de Popthum, muchísimas gracias. Tiene personal valioso. Tiene, miren, la niña de la farmacia, se ve una profesional valiosísima. Tiene gente aquí en la cocina que aunque peleen, pero aquí están echándole ganas. No se puede quejar que hemos tratado mal a un paciente. El gerente financiero que salga un poquito más a los servicios y queje comprar estas cosas que no son las necesarias. Porque eso es un desperdicio de recurso. Que el jefe de mantenimiento no traten mal a las señoras. Y las otras dos que están escondidas, pues, póngalas en su lugar, pues. Y lamento mucho la situación que se dio allá con el otro compañero. Pero con el compañero. Él, con mi, respecto a mi persona, yo tengo orden de alejamiento con este, René, ¿cómo se llama? Daniel. Daniel, Daniel Rodríguez. Él me ha agredido verbalmente, psicológicamente. Lo he hecho saber en las autoridades. Incluso, hace dos semanas me tiró el carro. Y lo quiero hacer públicamente, que si algo me pasa a mí, él es el único responsable. Porque él me ha agredido verbalmente, me mira y me dice, sí, de acudir. Pues, mire, yo no sé lo que ha pasado acá. ¿Sabe qué le pediría? Que si hay quejas de prepotencia, de malos tratos, pues, lo que usted tenga que poner de su parte, ponga. Lo que ya el señor tenga que poner de su parte, también estoy segura que lo va a hacer. Pero ya esas cosas, pues, escapan un poco a mi fiscalización. Yo hago lo que puedo. Y si puedo ser intermediaria entre ustedes y apoyarlos, yo lo hago con mucho amor. No, me van a hacer las autoridades porque tres veces más. Pero ya no se peleen. Esta es una familia en este hospital. ¿Y sabe qué? En que mayor armonía haya, mejor atienden a la gente. A ver, pues, estamos obligados. Ellos son todos los detenidos de enfermería. Nosotros somos auxiliarios de enfermería. A ver, pues. Que también somos intimidados. ¿Por quién es las intimidados? Y nos están violando nuestros derechos. ¿Quién se los está violando? Pues, mire, la verdad que aquí, de parte de recursos humanos, de la licenciada que está encargada del personal, que es la que está en enfermería, estamos haciendo mucho ruido y hay que hay pacientes. Vámonos un poquito para allá. Vamos, salgamos de acá y vamos allá para no, para no, para no hacer. Ahí tenemos una estación de enfermería. ¿Por aquí es el camamiento? ¿Por aquí es el camamiento? Sí, pero, ¿y dónde está la salida? Aquí. ¿Vamos, pues? ¿En serio hay una estación de enfermería? No, vamos, porque no, para no molestar a los pacientes. Ya es tarde, ya es noche. A ver, pasemos. Venga. Diputada, hay servicios que por el tiempo y todo no le digo tiempo. No estoy empezando mis servicios. Hay en su momento, pero igual la denuncia se va a hacer llegar a través del... Un oficio. Cuéntemelo o a través de mi correo. Sí, ya me dieron su contacto. Entonces, vamos a seguir y la próxima vez, si nos encantaría que pasara a todos los servicios. exacto a ver platiquemos pues que estaba tomando la palabra no hagan tanto relajo porque hay pacientes estamos haciendo muy bien y la verdad que nos están violando nuestros derechos la licenciada en la monterroso es la misma que se está quejando yo no sé todo aquí estaba un grupito pero lamentablemente se quedaron allá por eso ellas querían hablar porque ya están de turno ellas quieren hablar allá pero tienen pacientes si pero ellas no es que es un grupo muy grande porque no se salen porque no se salen un poquito los que no tienen nada que hacer aquí porque yo quiero hablar con ellas pero todos ustedes no tienen nada que hacer aquí retívense un poco porque hay pacientes y yo voy a hablar con ellas a ver pues director 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 vengase a ver pues pero que no hagan tanto relajo a ver pero quiero escuchar aquí al personal de enfermería pero no gritemos aquí sí es que hay pacientes busquemos un espacio donde no haya pacientes que calor aquí hay muchos pacientes y todos se vivieron detrás de mí los que no tengan nada que hacer aquí váyanse por favor porque hay pacientes luis que se vayan todas las personas que solo venga el director es que aquí hay pacientes vengase el doctor vengase doctor hablemos pues donde vamos a hablar acá a ver pues platiquemos pues pero no gritemos para que no mire mi queja es en el servicio de emergencia porque solo hay un auxiliar de enfermería para todo uno lleva pacientes a rayos uno lleva laboratorios uno da plan educacional a las emergencias cuando vienen por ejemplo los familiares quieren saber cómo están sus pacientes y uno está atrasado con una emergencia pero aún así hay que darle su plan educacional también porque no tenemos apoyo de los profesionales ni de los demás compañeros o sea y nosotros ya hablamos con la encargada ya hablamos con la encargada para que nos apoyen con más personal pero solo solo así hacen y no nada y la las zonas profesionales la encargada de servicio es licenciada Elvia y la Edna Monterroso igual ¿a ustedes la persona? ¿de qué se están quedando? igual les decimos que nos apoyen y nada por favor acompáñanos y nada ya me senté perdón pero no me duele mucho gracias estoy cansadita también y nada entonces nosotros queremos que nos apoyen un poquito más porque a veces con un auxiliar no sacamos todo el trabajo y que hace la gente nos llegan a maltratar nos llegan a decir un montón pero en realidad nosotros queremos brindarle un mejor servicio a la gente pero con un personal no podemos hacer mayor cosa que podemos hacer yo hice las solicitudes correspondientes ay que es tan chula ayúdeme gracias gracias Pati perdón ya 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 perdón no se apagó no no he hecho las solicitudes correspondientes porque yo ayúdeme a transmitir sí yo solicité he estado solicitando personal lo que dice la compañera es en el área verde en el área verde y en el servicio de emergencia porque en el área verde me hizo ya tengo carlos ya no tengo cargo ya no tengo carlos que le dé atención ya no tengo cargo yo lo tenía seguramente ya no tengo carlos y pues ahí esta que le dé un médico ya la gente Esa nos fue la semana. Esa nos fue la semana. Estamos en Facebook para que nos quieran seguir acompañando. ¿Qué vamos a hacer? Yo, en el tiempo que llego, ayer es en casa, créame que ellos son las cosas que tienen que hacer. Y la están apoyando. Y de parte de la dirección de recursos humanos me han apoyado bastante. De lo que es parte de gerencia, pues es que también se ha hecho la solicitud. Es por la escasez de personal que tenemos. Yo necesito gente para que la gente de mi enfermería, y lo he dicho, y el doctor sabe cómo yo voy a pelear con él. Porque yo no me leo demasiado con él. Porque necesitamos de la gente. Ahora, con los problemas de firma, hay cuestiones que yo no puedo contar. Por ejemplo, el proceso de los que se firman, que se me irá a pensar porque yo no sé quién es para conmigar. Y además los auditores me dejaron a mí una serie de hallazgos, de incumplimientos del personal de enfermería que vinieron a fiscalizar ellos aquí. Y yo tengo que poner atención a ellos. Me dejaron recomendado capacitarlos porque los entrevistaron, que no sabían sus funciones. Y a mí me da pena y le digo yo a la auditora que de todo lo que ella dice, de todo lo que dicen, no es cierto. Porque ellos se basaron en la normativa de enfermería y en la normativa de enfermería y muchas cosas. Salgámonos de aquí porque hay muchas cosas. Necesito que nos salgamos porque hay pacientes. Hay muchas cosas que cumplir y que ellos sí las hacen porque sí trabajan. Pero entrevistaron a ciertas personas y no supieron qué responder en cuanto a sus funciones. Entonces nos han recomendado capacitarlos. Y que aparte de ello, después de tres días de no venir a trabajar, se convierte en una ausencia laboral. Y es por ello que tienen que tomar el ICCS. Entonces yo voy y hago la consulta y si me dicen que es viable, lo hacemos. Y si no, pues a la Ceñico le dije, mire Ceñico, le dije, no nos autorizaron tres días más. Porque ya le habíamos dado tres días. No nos autorizaron esos tres días más. La pequeña. Sí. Y el problema se hacía de que un día en la noche venimos a hacer una consulta interna de parte de las... Podemos. Pasar. De parte de las autoridades de la... Ya no tengo tiempo. De parte de las autoridades, sus directores de todos los servicios para hacer una consulta interna, porque hay mucha queja de noche, que se duermen, que son los retos, venimos. Y resulta que a la hija de ella la encontramos durmiendo a las 10 de la noche. De la hija de la señora. Entonces yo entré y entramos todos, el director, todos los que veníamos a hacer esa parte. Y no se levantó. Y le dije, pues, recursos humanos, aunque sea por respeto, deberían de levantarse. Y ya tenían una paciente nada más. Entonces yo no digo, somos seres humanos y nos cansamos, pero más tardecito, pues. Más tardecito. Yo entiendo. Esa parte, y sin embargo no se dijo nada, no sé, solo se le aconsejó, que por favor, te traba la manera y tal, porque es lo que yo estoy aplicando. Quisiera poder ver todos los servicios, pero ya es sumamente tarde. Entiendo. Y aquí está la ceñita, la ceñita Zuceno, que es una de las personas que se le ha apoyado bastante. Está la documentación ahí, de todas las veces que se ha enfermado, se le han dado sus permisos y todo. Ahí pueden pedirnos, nosotros les podemos dar. Bueno, a veces se me salen a mí de las manos cuestiones que yo ya no puedo autorizar, porque yo no soy autoridad máxima. Ya se dio cuenta que yo fui a preguntar si yo podía o no podía autorizar tres días más. Y yo ya no podía, por la relación laboral que se pierde. Entonces yo, si usted lo entendió de alguna manera, yo sí le pido una disculpa, pero debe de acercarse a donde corresponde. Nosotros aceptamos la disculpa. Nosotros la aceptamos, pero queremos aclarar algo. Nosotros aceptamos que ella nos dé una disculpa, pero que esta disculpa no sea una disculpa porque están todos aquí. Porque ella, aquí delante de todos, nos está hablando de una manera. Llegar al departamento es otra. Encontrarla en los pasillos es otra. Llegar allá al encamamiento, hacer su recorrido es otra persona. Entonces nosotros no queremos que aquí sea una hipocresía. O sea, lo que somos, somos. Y lo que no, pues no. Entonces, nosotros nos molesta la forma, la altanería con que ella se refiere a nosotros. O sea, ella se refiere a nosotros con una manera de intimidarlo a uno. Y nosotros ya somos antiguos de trabajar aquí para que a estas alturas todavía nos quieran venir a un día. Yo tengo 25 años de trabajar aquí y realmente yo no entablo una relación con ellos así bien directa en cuanto a procesos disciplinámicos que tenemos, jerarquías. Yo les he dicho a ellos, a los jefes de servicio, resuelvan las situaciones en el servicio. Si no lo pueden resolver, y de la mejor manera posible. Si no lo pueden resolver ahí, tendremos al licenciado Carrillo, que es el profesor general. Si con él no pueden resolver, y de la mejor manera posible, y yo solo me ando riendo. En todo eso, aquí ando molestando para ir para acá, bromeando y todo. Pero el problema es todo, el problema es todo, que los hallazgos se me han dejado, hay que hacer capacitaciones. Diciendo que a veces se molestan que uno no les dé algo que no es tan normal. Bueno, yo quisiera... Una foto, mire. Yo quisiera poder seguir aquí, pero ya me tengo que retirar y muchos de acá también. Yo esperaría, doctor, que usted como director pueda mediar, sí, mejorar la relación del personal. Estos tratos, ellas tienen una versión, la doctora de enfermería tiene otra versión. Ya no puedo ir a los otros servicios. He hecho lo mejor que he podido. Lamento haber llegado tarde y no dedicarles más tiempo, porque también me tardé mucho en la DRIS. Gracias, pero he hecho mi mejor esfuerzo por estar aquí. Lo que sigue le tocaría a usted. Yo voy a cumplir con todos estos oficios que ustedes me hagan llegar, en darle seguimiento. Lo puedo hacer con mucho gusto, para que la fiscalización no quede nada más en esta transmisión. Que es importante, por eso lo transmito, que es importante que PopTum vea lo que está pasando desde adentro. Conozca sus presupuestos, conozca el hospital, quienes no hacen uso de él, para que vean la situación que está. El 50.5% de la población de Petén que padece pobreza, que sufre unos altos niveles de pobreza. Y, doctor, tome las riendas. Usted ya tiene años de estar aquí. Claro. Tome las riendas del hospital. No permita que otras personas decidan por usted. Ejerza su autoridad y ejérzala de una forma correcta. Porque la gente, aquí la mayor queja que tenemos es que hay otras personas que mandan por sobre usted. Yo creo que usted no es una mala persona, pero tal vez los demás no lo son tan buenos, ¿verdad? Y necesita tener un hospital en armonía. No solamente está muy pobre en equipo, con muy poca inversión, mala inversión. El gerente financiero tiene que salir de su escritorio y en lugar de dejarse llevar por servicios que le piden, debe estar comprando carritos que tienen embodegados ahí que ni yo puedo con ellos. ¿Verdad? Porque el presupuesto es poco. Y mire, yo voté por la ampliación presupuestaria de 14 mil millones de quetzales para que el gobierno no se queje del Congreso de que no los apoyamos. Y así ellos no lo gastan bien. Miren, ya emitieron bonos. Ya les ampliamos el presupuesto en 14 mil, más de 14 mil millones de quetzales. Entonces, ahorita vienen préstamos que ellos están pidiendo. En todo esto, yo estoy apoyando para que no me usen de excusa a mí, que el Congreso es un obstáculo para que el país cambie. Y si los cambios en el Ministerio de Salud, que ya van tres ministros que van poniendo, no los hacen en este hospital, ya es falta voluntad de ese ministro y de sus viceministros. Pero por mí no ha quedado. Yo he estado aquí, les consta, dos días en PT, haciendo lo mejor que puedo para fiscalizar. Le doy seguimiento, pongo denuncias, pido informes, solicito auditorías, pero no soy ministra, pues. Entonces, hay otras situaciones que suceden, que a veces hay personal que se comporta mal. Por ejemplo, la vez pasada vi una compañera en estado de debilidad que se comportó muy mal, entró hasta el intensivo de partícula, hicieron el reporte de los jefes, se le dio el seguimiento, la dirección le dio el seguimiento, recursos humanos le dio el seguimiento, pero resulta que cuando intervienen los sindicatos, se tienen que dejar. Ahora todo el mundo dice que también quiere hacer lo mismo. Eso sí se necesitan los que nos fortalecen. No, no vengan con chelas, chelas. Ahorita yo me hubiera tomado una mi chela, pero... No sé. Pero que hay hallazgos y dudas, inquietud, si no se las puede decir, porque nos ponemos a resolver esta situación que pasa de personal. Pero, ¿sabe qué? Capaz es que eso es lo que quiere el hospital, pues que venga alguien como yo y que los escuche, y que intermedie, y que gestione, ¿verdad? Entonces, pues ya estuve aquí. Y puedo regresar en otra ocasión también, para ver... Vengo más temprano, y para ver si cumplió el equipo de Radios X. Vamos a ver como, antes de que termine el año, para dar tiempo de que, como no es fácil levantar un evento, pero va a venir a que inauguremos los Radios X, no solamente el Banco de Sangre. Bueno, y hay Banco de Sangre, está caro lo que compraron también, pero qué bueno que van a tener un Banco de Sangre, lo felicito, felicito a las... Lo que están esperando es que se generen cambios. Ahora, ¿cómo usted va a poder garantizarles hasta cierto grado? Es que yo no soy ministra. Pero si les puede dar seguimiento... Yo garantizo el seguimiento... Para que los cambios se puedan generar. Ustedes se dieron cuenta que en San Benito, en el área de salud, quitaron al director que lo acusaban de ebrio también, y que compró las Tucson. Bueno, lo premiaron con su trabajo allá en Sayaxé, ya está. Pero al director de San Benito ya lo tuve hasta citado. Yo no le estoy fallando a Poptó. Si otros diputados de aquí les fallan, hay que reclamarles a ellos, no a mí. Pero yo estoy cumpliendo con estar aquí, y miren todo el tiempo que nos hemos tomado para escuchar las necesidades y los problemas de la población. Aquí hay gente que hubiera querido hablar, pero después toman represalias contra ellos. Pero ¿saben qué agradezco yo? Primero unas flores que me compran las señoras de la cocina. Me conmueve muchísimo. Y luego lo que agradezco es que la gente tiene confianza en mi trabajo. Y por esa confianza que no quiero defraudar es que estoy aquí. Yo no vengo a hacer negocios, yo no vengo a pedir plazas, yo no vengo a extorsionar a través de una fiscalización. No vengo a decir que nombren a un tío, un pariente, yo soy de esa capa, como la canción. Y no lo hago, no estoy haciendo negocios ni con farmacia, ni medicina, ni nada. Vengo con la total honestidad a fiscalizar para que el departamento de Petén mejore en sus condiciones de seguridad alimentaria, en sus condiciones hospitalarias, en los puestos y centros de salud. Que ese presupuesto, que ahora la gente ya sabe cuánto presupuesto tienen aquí. A ver si les quedó. Ay, ya no tengo acá. ¿Cuánto? 50 millones. 11 millones no se han gastado nada más. Eso es lo que les queda. ¿Ya vieron? Ya van aprendiendo de sus presupuestos, cuánto cuestan las cosas, cuando los meten en la bodega ya. Lo que no se usa. Y eso es lo importante, que este sea un aprendizaje de ustedes y mío, porque yo no soy médico, yo estoy aprendiendo, me equivoco, corrijo, me enojo, me indigno. Pero este es un aprendizaje de una auditoría social que tiene que hacer la población y de una fiscalización que yo tengo que hacer cumpliendo con las facultades y para lo que ustedes me han electo y me pagan. Así que yo vengo con la mayor voluntad y voy a seguir. Pero en las manos aquí está la responsabilidad, miren. ¿Los diputados de PT? Hay algunos bien inútiles, pero hay otros muy buenos diputados. La diputada Carolina Cerna es una buena diputada, el diputado Ipiña es un buen diputado, Chechita Fion, le tengo un buen cariño. De Dinde Jesús, ganó por el presidente Portillo. Y ahora nos desprecia a los dos, pero así es la vida de malagradecidos que son. Pero ya me voy, le dejo un abrazo, me despido.